bienvenidos a nuestro canal de los chismosos un placer como siempre y el muñeco por favor buenas bienvenidos bueno bienvenidos bueno pues para mí no es gusto ya pues a mí no la mera verdad trabajar con personas tan irresponsables no me no me gusta no me gusta pero bueno don celedonio que las aceptan a uno unos no sé ni qué decirle ya ustedes son como como el burro que no aprende por la edad que tiene la pastilla temprano y por eso es que viene con la pastillita que se tiene que tomar para los nervios y eso se llama lo que tienes por no si la gente que no es el delicioso mucho material para eso mucho material ese material que caducó se venció y todo un material que está esperando una bombita para que pueda funcionar no entiendo nada bueno bueno muchachas este hoy hoy hay un tema que queremos tratar verdad y eso les concierne a ustedes hay mujeres que se visten muy provocativas y unas que se visten pero vocativas pero son ridículas porque la edad no les da ustedes son muy jóvenes ustedes lo que se pongan les queda bien pero a muchas personas este no no se le den bien pero para qué provocan para vender su producto o porque están a la moda o porque mira muñeco yo te voy a responder esa pregunta sí yo pienso yo tengo piensas tú yo soy jovencita y yo siempre he dicho que como yo me compro la ropa pues yo me pongo lo que yo me quiera poner obviamente pero hay edades no 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 yo te voy a decir una cosa hay mujeres de cincuenta nos que le quedan mejor la ropa que a muchas de 16 bueno de ella no es estar hablando porque no cualquier cosa se puede poner yo pienso que no la edad uno tiene que saber hace tenga 70 80 100 años o tengas 10 lo que está bien y lo que está mal para tu cuerpo pero más que todo con lo que tú te sientas cómoda porque si yo me siento cómoda con un chocito corto obviamente yo sé donde yo puedo ir o no ir con ese choc pero lo utilizan por la moda que está o porque se sienten bien o porque les gusta provocar ustedes hay mujeres que se visten provocativas y cuando la están viendo dicen que se excitan ustedes no son de esas no claro que no hay una llamada de un señor a bueno muy buenos días chismoso show mi opinión sobre las mujeres que se visten muy sexy muy provocativas en verdad es para provocar las miradas de los hombres y después se molesta cuando uno de hombres se les queda viendo o les dice alguna los saluda o algo les molesta pero si ellas mismas se lo están buscando con ese tipo de vestimenta hay formas de verse bonitas sin estar enseñando todo sin andar casi encueradas de magui no vas a estar hablando hermano yo creo yo creo que más bien y es la sociedad hay señoras que ya tienen 3, 4, 5 hijos y piensan que tienen 15, 16 años enseñando todos los rollos sofás de piel usados que venden ahí en la harwin todos llenos de arrugas de I.I.D. no vas a estar hablando que no tiene hijos por favor y es más en la biblia dice que una verdadera mujer honrada y amante de Dios tiene que vestirse con modestia no con peinado ni usar oro ni perlas este sí que está loco y reveladores así es que una mujer recta tiene que saber cómo vestirse vestirse bien tampoco como las musulmanas que andan tapadas de pieza a cabeza pero tampoco andar enseñando todo tiene razón yo pienso que en la biblia como dice él también tiene que ver una parte un capítulo un versículo un versículo en algún lado tiene que decir que los hombres no deben hablar tan feo de las mujeres porque él no es un caballero porque ese que estaba hablando yo pienso que vive en el pasado no no creo que sea un caballero yo no sé dónde él vive pero yo creo yo creo que él no tiene hijas yo tengo hijas hoy no le doy la razón a él hablan esto tienen que saber que en la biblia los cristianos son bien hipócritas de la mujer no se habla de la manera con la que él habló y yo creo que realmente quien está aquí tan radical con ese tema es la sociedad porque si yo me quiero vestir de una manera que yo me sienta cómoda tanto sea muy tapada como muy provocativa no tienes por qué tú como hombre con tu mente morbosa pensar yo lo único que te digo que tú no le has visto la teta que tiene esta mujer esta no está operada y cuando trae un escote se ve hermosa que podemos decir yo te digo yo tengo hermanas tengo hijas que también traen unos escotones y se ven bien no es que ese es ese es lo que no están provocando si no te gusta ver pues volteate para allá o vete a la iglesia a ver todas las mujeres tapadas si eres tan cristiano no debes estar cayendo en el pecado y en la tentación señor usted es un pecador hermano mujer tu señora madre y mi señora madre que Dios la tenga en la gloria a mi mamá que aprendan a vestirse que llévalas a que vayan a ver a tu señora madre allí sentada en el balcón de la casa tomándose un café en la tarde contigo y después que miren eso que opinen es el señor Pacolo de El Salvador el señor Pacolo es cubano es el señor que sabe al señor de El Salvador que las épocas es cubano es cubano pero vive en El Salvador ahora ok de cualquier nacionalidad que sea el señor internacionalista déjeme decirle algo si usted cree que yo tengo que ir a visitar a su mamá o con todo el respeto que se merece déjeme decirle que las épocas cambian que las vestimentas cambian no y además y de cada cual se viste de acuerdo a su época y a su comunidad su señora madre que ya tiene ochenta y tantos años ¿verdad? no no ya se fue que pase cáncer bueno que tenía ochenta y tanto la suya que ya tiene ochenta y tanto entonces obviamente no se van a estar vistiendo nos van a estar provocando enseñando que o mi mamá no te vas a meter no es que es la realidad vamos a estar aquí como decía mi mamá mi mamá decía yo no me puedo vestir así porque se me van a ver todos los pellejos mi mamá lo decía mi mamá y mi mamá no salía si no se pintaba y todo en la realidad pero cuando eran jóvenes seguramente enseñaron porque no es de ahora las mujeres de tu época mi mamá parecía artista te voy a traer fotos de la época te las voy a traer ahí las tengo ya me he prestado un alma mira ciertamente hay mujeres que si se ven un tanto ridículas con la vestimenta que traen pero pero a ella les gusta si les gusta que no nos podemos meter pero al mismo tiempo yo te veo a mis ojos te veo ridícula pero sería incapaz de decírtelo y nada porque si tu te sientes bien te sientes cómoda te sientes feliz con la ropa que tu traes ni yo ni la sociedad ni nadie tiene por qué decirte porque tu eres una ridícula porque tu te vistes mal porque a tu edad eso no te conviene porque yo creo que mejor te pones una blusa que no tenga menos escote porque quizás te tienes que poner un short que te baje un poquito más hasta la rodilla porque tienes mucha celulitis o por celos ojo no te acuerdas a ver vamos a oírla el señor walter vive acá en houston es salvadoreño yo pienso que si al 100% el caso es que por ejemplo hacen tanta hay tantas maneras de vestirse provocativamente algunas elegantes un poquito más respetuosas y las otras son demasiadas atrevidas pues ahí se ponen unas mendigas licas que por muy negras que sean se les ve todo el calzón porque luego se andan quejando que los hombres las miran con lujuria que estilo otro pero pues exactamente es lo que quieren provocar ahí ese fue walter que opinan mire señor walter yo me puedo poner algo transparente y ponerme una tanga que si usted es un hombre correcto obviamente no se va a dar cuenta si yo lo traigo o no porque simplemente no va a voltearse a ver mi trasero no pero tampoco le hablo así a él es un fanático tuyo mis amigas ahora no usan calzones cuando está en licra es que incluso la mera verdad la mera verdad o sea son las épocas que se están viviendo ni sostén tampoco se ponen mande ni sostén tampoco se ponen yo te lo digo yo te lo digo no se lo ponen a mi no me gusta y que bueno otra cosa esas mujeres que traen los vestidotes hasta abajo imagínate todo el día en la calle cuando ya se va no puedes llegar a tu casa y acostarte con ella porque el sudor se le mancha los vestidotes no a ver es que tu puedes traer un vestido hasta el piso y normalmente puedes andar sin brasier puedes andar sin panty normal eso no tiene nada que ver pero ya esas que se creen muy santitas son las peores peor que las que se visten provocativas aquí hay un amigo dice que que si pregunta el amigo Fefin que si Yailin es lesbiana ay eso que tiene que ver eso no tiene que ver nada está obsesionado conmigo si todo el mundo es que como hoy bien ya que te pregunto respóndale mira dile al señor Fefin que si tiene alguna duda que venga a verme yo le voy a responder con todo el amor del mundo si yo soy de la comunidad o no mira si si te pones el dedo en el chiquilín otra llamada del señor cubano que vive en El Salvador la señora madre de Avilán señora Santa eso es punto y aparte igual que su señora madre amigo Carlos Cruz y otra cosa en la época de esa señora no se hablaba así yo no entiendo lo que dicen parece un perro ladrante el país mire paisano lo que yo le estoy diciendo no es para que se enoje yo le estoy dando mi opinión así como usted dio la suya yo doy la mía cuando su mamá era joven así como la de Avilán y la del señor Carlos Cruz obviamente bueno él lo mencionó un individuo que parece es el que parece de la banda de la otra banda entonces porque ellos eran jovencitas seguramente también se vestían provocativas a su manera y a su época porque desde tiempos de antaño las mujeres andaban así es más las indias ni siquiera se ponían ropa o usted no lo sabe no usaban calzón no usaban nada es que mira vuelvo y te repito es que siempre andaban listas para tener hijos porque era la biblia dice que era procrear procrear vaya para ir más atrás como andaban Adán y Eva es que no había ropa en aquel entonces ok pero vuelvo y repito todo depende de como la gente te mire ahí está Walter otra vez no yo la verdad las cosas que en si las cosas así son mister mire yo creo que todos 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 criticamos también a los mismos hombres porque se agarraron a esa pinche moda de andarse poniendo los pantalones enseñando media nalga y yo creo que si una mujer ve a un hombre que anda con un pantalón a media nalga y le alcanzan a ver la mitad de un huevo están hablando mamadas le hablan al policía y el mamá ahora ven a una mujer de esa manera si el hombre se llega a molestar van a decir que es maricón si el hombre llama a la policía se pueden reír porque van a decir que es maricón pero si el hombre se le queda viendo le dice algo la mujer se molesta llama a la policía que un hombre ande con un pantalón a media nalga se ve ridículo literalmente ridículo sea como sea así tenga las pompas y mejor que una mujer se ve ridículo como tenga la edad que tengas que una mujer se vista provocativo con la edad que tenga se ve sexy se ve bonito se ve sensual yo no quiero ver a Walter Walter yo realmente yo no lo quiero ver a usted con un pantalón a media nalga definitivamente yo digo que la vestimenta a las vestimentas han sido de épocas hay más desarrollo lo que no hay es educación porque las personas que habitamos en este planeta ahorita el 90% no se quiso educar no tiene temor de Dios y no quiso escuchar los mensajes que nos dieron nuestros padres y nuestros abuelos no le gustan a sus hijos por eso estamos como estamos pero los tiempos no tienen culpa pero no hables de estas mujeres que son jóvenes Joel ¿por qué hablas tan así de estas mujeres que son jóvenes que hay ahí con ustedes reunidos hoy fuimos los que le pusimos esa tecnología en las manos a la generación de ahora y no la quieren aprovechar desgraciadamente la generación de ahora no es capaz ni de inventar las bolitas de barro Pacolo es cubano déjeme decirle algo yo creo según lo que yo estoy escuchando de usted y discúlpeme con lo que le voy a decir no hable mal de mi amigo pero yo creo que usted es el que le ponen una mujer por la derecha con un vestido toda elegante que no enseña nada y le ponen otra por la izquierda que se le ve un cacho en alga y usted es el que se vira para la izquierda así que no hablemos de morales en calzoncillo por favor no me insulten amigo por favor bueno ahí tienes toda la razón yo conozco personas que van a donde unas amigas trabajan te ruego amigo que ya no me mantengas más en comunicación con ese programa manténme al margen porque los voy a perjudicar voy a seguir haciendo mis comentarios y les voy a cerrar ese programa porque no les gusta oír cosas reales Pacolo nos amenazó muñeco si dice que va a cerrar el programa que él va no Pacolo por favor ya no vamos a traer dos maleducadas mire señor Pacolo usted no se puede ofender por la opinión de las personas porque cada quien tiene su opinión respeta lo que soy una muchacha él ama a Fidel Castro él adora a Fidel lo adora ya por ahí ya tenemos gustos diferentes ya por ahí ves que las opiniones son tan diversas Pacolo que opina acerca de él Astro Fidel Castro sin palabras ese señor definitivamente yo no es un amargado es un literalmente es un amargado pero Marvin le digo algo me dice que ese señor es de los que practica la moral en calzoncillo ahí va otro eso es un efecto especial o que son efectos especiales nuevos no 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 es Pacolo pero habrá fumado de algo o que para mí que fumada la verde no sé yo no sé de cuál de hecho yo también estoy de acuerdo que un hombre con un pantalón a media nalga se ve ridículo yo no lo haría no soy de esa persona a mí me gusta vestirme de la forma correcta como debe de ser pero a eso vamos igual con lo mismo de las mujeres si la mujer se viste con una licra y anda enseñando todo el calzón también se ve ridículo y no es porque vayan a decir yo soy gay ni esto y lo otro al contrario está haciendo lo mismo que está haciendo un hombre que anda enseñando media nalga es porque quiere llamar la atención el caso es que si una mujer le interesa algo serio con un hombre o busca algo serio con un hombre lo primero que el hombre piensa es que hay una mujer que está enseñando calzón lo que quiere es un palo entonces ya porque se te nota la tanga yo creo que se me hace que ese vato es gay yo creo que es la primera vez se me hace que ese que está hablando es de la comunidad porque defiende mucho a los varones yo creo que es la primera vez en este programa que a mí como decimos nosotros los jubanos me sacan los pines un señor que está hablando cosas que para mí no tienen nada que ver son incoherencias son cosas incoherentes son cosas que parece que de la comunidad no yo no digo que sea de la comunidad pero para mí que ese hombre yo digo que si yo digo que si vive en la era de los dinosaurios porque no puede ser que una persona tenga una mentalidad tan radical y tan retrógrada como la está teniendo él no puede ser no mire señor yo le voy a decir que se calle ya no yo le voy a decir algo cuando yo me encuentro con un hombre o si tengo una relación con alguien yo sé lo que puedo o no puedo ponerme o lo que debo o no debo ponerme otra cosa pero si yo estoy soltera obviamente me voy a poner un short corto y cuál es el problema o que tú no vas a ir en short y si hay una media nalga tampoco en la iglesia pero que no es eso no vas a ir a la iglesia no 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 por eso o a un lugar de donde no está corto de que vayas vestida y si vas ahí es que quieres llamar la atención exactamente pero si tú vas a la galería en un short de esos de media nalga todo mundo ahí anda así hay mujeres que también todo el mundo exacto entonces cuál es el problema el problema es la mente de ellos que se quedaron se quedaron en el pasado yo te lo digo yo tengo una hija de 21 y una de 22 que yo ya dije traen escotes se sientan y se les ve el calzón y se les ve de todo pero te digo más mira claro es que es así él está jugando es el modismo que hay ahorita él está jugando a una mujer por como se viste y tú no puedes juzgar a una mujer por como se viste porque las puedes ver que se visten muy finas muy recatadas muy elegantes y son la candela no, cuando abren la boca también no tienen conversación y las ves como muy sensuales muy sexy muy provocativas y son mucho mejor mujer que la que tú ves muy bien vestida recatada toda tapada que son unas descaradas él se vista no define ni cómo es ni nada es la sociedad la que critica las personas que no tienen dos dedos de frente ni una neurona que le está funcionando ok otra llamada yo no sé hermano pero allá no hablaban del astro allá el astro le tenía la cabeza pisar a todo el mundo pero allá nada decían nada más que se les ocurriera a ellos que estaban pensando del astro les metían 20 años por la cabeza y les entraban a palo en la calle ¿eso es cierto? por eso mismo el astro es una persona o bueno fue una persona desgraciada que ojalá que se está quemando en las llamas del infierno porque el astro tu astro ese que tanto amas desde el 59 está aplastando a todas las personas por eso se están muriendo de hambre hoy por hoy en nuestro país pero fíjate lo que les dijo él que ustedes aquí si hablan mucho y todo porque como dijo él cuando hablaba porque aquí hay libertad de expresión y allá no y eso lo sabe él un derecho menos un derecho humano Yaeli no vuelve a Cuba yo lo que no tenemos en Cuba si nosotros no fuimos de Cuba por eso mismo bueno eso es eso 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 es las cosas pero ok agarramos volvemos a agarrar el tema lo retomamos hay hay ropa especial para mujeres si hay pero cada quien se viste como quiere eso es como tu cuerpo hay unas que se ven ridículas pero si se ven ridículas pues no no voltees a verlas es que no es tu problema es tu problema hay otra llamada del señor Pacolo bueno hermano disculpa me tengo que ocuparme me voy a poner a contar el dinero que tú me tienes produciendo allá en la ciudad especial así que los voy a dejar porque estoy ocupado tengo que contar muchos bolsones de dinero que me tienes acumulado ahí y no tengo tiempo por favor comunícate conmigo en unos dos o tres meses tanto dinero tiene que contar en dos o tres meses bueno por lo menos una gente bueno ya para concluir entonces las mujeres que se visten así como ustedes provocativas no es para para buscar clientes no para sentirme bien yo y cómoda para sentirme bien conmigo misma y no para que la gente ok y que cómoda se puede sentir con unos jeans tan apretados o sea es una incomodidad no te acostumbras claro yo me siento más incómoda con una bata ancha que me siento como una abuelita si porque la gordura se les va para todos lados esto es igual que las mujeres que dicen que la mujer que aguanta un hilo una prenda interior un hilo dental la noche entera yo prefiero un hilo y no una tanga de esa una tapación como le decimos en cuba te la quitas y te la pones como sábana exactamente eso a mi no me gusta bueno no olviden suscribirse activar la campanita regalarnos un like dejarnos un comentario y dígan lo que ustedes creen un beso grande hasta sus casas chao chao chao